El gobierno de Joe Biden invitó al gobierno de México a sumarse a la producción de semiconductores para autos. El prolongado desabasto desde Asia de estos microcomponentes por la pandemia impactó al sector automotriz y causó el paro de varias plantas de General Motors, Nissan, Volkswagen y Ford. De 2021 a la fecha se han dejado de fabricar más de 760 mil unidades por la escasez de semiconductores y se registra un promedio de dos meses de espera para la entrega de autos, de acuerdo con la industria. Pero el sector automotriz estima que el problema continuará al menos hasta el primer cuarto de 2023, hasta que las plantas de semiconductores de Intel o Samsung, que se construyen en Estados Unidos, comiencen a operar. El gobierno estadounidense también invitó a México a participar en el impulso a la electromovilidad. En México hay 1.189 estaciones de recarga con 2.193 conectores, particularmente en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Pero la industria automotriz advierte que aún tomará tiempo la fabricación de baterías de litio y la instalación de más electrolineras. La industria automotriz advierte que aún no se ha dejado en el impulso a la